Me olvidé de lo corta que es la vida Y ahora estoy condenado a vivir en soledad Ya caí en la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no paro de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no paro de dar guerra al corazón Luz Luz Sigamos Vamos por el auto ¿Por qué te pegaba la gente de Gaitán? Se nos escapa Luz Pues te avanza que me rescataste Amador ¿Por eso te pegaban? Te pegaban por eso Amador Contestame lo que te digo ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que Ángel mató a quien? Fue un accidente Jano Un accidente Pastor Quería matar al niño Ángel se metió Quería frenarlo Forcejearon Y el tarado golpeó su cabeza ¿Qué carajo? No me lo dijiste a mí Y van a encerrarme a mí Para que hubiese ustedes ¿Qué carajo de ustedes? ¿Pero qué mirada tienen en la cabeza? ¿Saben qué le jugué yo a Gaitán? Que iba a matar al asesino de su hijo ¿Dónde está Ángel? Va a buscar a su mujer Luz se fue por eso, ¿no? Porque lo sabe Sí, lo escuchó Iba a hablar Jano, va a hablar ¿Por qué no me lo dijiste? Trabajan para mí, Sacho Para mí, idiota Pa, 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 pa Tranquilo, tranquilo Hay que ubicar a Ángel ¿Dónde está Ángel? ¿Cómo que se lo vas a entregar a Gaitán? Váyanse, váyanse todos Váyanse No, no, no ¿Usted qué va a salir conmigo? ¡Acá conmigo! ¿Qué haces acá, Alba? Mirá, Lázaro Esto es entre mi hermana y yo Bueno, esto no tiene sentido Andate Escuchame, Amparo Me podés pegar Humillar Y descargarte conmigo Pero sabés que lo que te digo es verdad Para vos Para mí es mejor No haber tenido hijos Que haberlos tenido Con ese idiota de Humberto Amparo Mirá, te tendría que romper la cara Pero a vos A vos Porque tenés la culpa de todo Bueno, basta de agresión No nos merecemos esto Te mereces una cachetada Te mereces mil cachetadas Porque primero me arruinaste la vida A mí, después se la arruinaste a mi hermana Nunca más te quiero ver en mi vida ¡Y andate! Desaparece, vamos ¿Qué estás esperando? Sí, voy a desaparecer Y mucho Porque me voy a ir para siempre Y bien lejos Donde no me puedas encontrar Jamás Mañana a la mañana me voy Y no me vas a ver Nunca más en tu vida Y no me busques Porque Chiponechi es muy grande ¿Qué vas a hacer con Gaitán? Lo único que puedo hacer es hecho Gaitán quiere un culpable Le voy a dar Un culpable Vas a entregar a mí, ¿no? Al bastardo Veo que vas entendiendo Y sí, Sacho A alguien tengo que entregar Así que Mejor que encuentres a alguien A quien cargarle este muerto Porque si no Te lo cargamos ¿Hay alguien? Anda Y no vuelvas sin lo que te pedí Sacho Sí, adelante Alba Qué sorpresa Qué gusto verte Jalo Sientate, por favor ¿Estás bien? La perdimos La luz es inteligente Y te va a llamar No te preocupes Mora, te sigo a tu casa Y así descansas No quiero ir a mi casa Mora ¿Estás nervioso? Estoy Estoy dolorido Y apurado Este Te sigo Te sigo a tu casa ¿Qué? ¿Fuiste vos? ¿Qué te pasó En la cara, tenés? Sí, tengo Tengo un mal día Bueno En realidad Tengo un día de mierda En un mes de mierda En un año de mierda Parece que todos Estamos pasando Un mal momento Por lo visto ¿Y qué andás buscando? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito Una casa Rodante Pero No esas que se enganchan Sino las que van Juntas Como un caracol Sí, sí Una motorhome Así vos Sí Sí, eso ¿Tenés? Sí, tengo ¿Y para qué? Me voy a ir al sur A vivir a Chipoletti Es muy hermoso ¿Vos conocés? Sí, sí Ah Este Porque siempre tuve ganas De estar así En una motorhome De mochilera ¿Pero y ¿Qué pasó, Alba? ¿Por qué de un momento A otro? Así, de repente ¿Por qué? Porque De pronto Me dan ganas De desaparecer Cada 25 años Ay, no me hagas reír, Mora Te gustaría que fuera yo Pero no Lamento de desilusionarte No tengo alma de héroes Para nada ¿Por qué te pegaba A los hombres de Baitán? Por confusión Tal vez buscarían a otro heredero A Josemi Puede ser Puede ser a Josemi Mora, ¿por qué no querés creer Que Josemi te rescató? Porque él no fue Él llegó más tarde Había otra persona oculta Mora, no sé quién es el pubán Y tampoco me interesaste Tengo cosas que hacer, por favor Dejá de tratarme mal Bájate, Mora ¿Vos te ofreciste a traerme acá A buscar a Luz? Sí Yo me ofrecía Ahora te estoy pidiendo que te vayas Aunque te bajes Y no me ayudás Aquí no te ayudo Olvidarme no te ayudo Alejarte, Mora Mora, no me entiendes Por favor, te lo pido No me entiendes Desaparece de mi vida Gracias a Dios No me pongá otra cara a mí Porque yo me doy cuenta No sé qué soy Estás loca ¿Cómo van a tomar una decisión así? De irse las dos Locas ¿Cuántas veces me dijiste Que no pudo estar cerca de Amador? ¿Cuántas veces me lo dijiste? Y ahora que nos vamos con mamá Me decís que me quede ¿Cómo es? Ay, cómo es Sí, porque no quiero sufrir más ¿Te entra eso en la cabeza? Pero, allá Agarra a la Virgen Sí Bueno, por favor Allá vamos ¿Qué te pasó en la cara, mamá? Ah, viste Me cañó alergia un poco Sí Mírame Te pegaron No, no me pegaron Me pegó Me pegó una sola persona Mi hermana Así que ya ve Que nos tenemos que ir Porque las cosas Se nos fueron De las manos A la cara se fueron Vas a ayudar vos Y luego te vas Bueno, está bien El chiste que estoy haciendo Pero me pongo nervioso Pienso que van a estar ya Lejos Sin mí Que las pueda cuidar ¿Qué van a hacer sin mí? A ver Vivir ¿Entendés ese verbo? Vivir Basta de heredias Hipoletti, manzana Felicidad Y punto Yo me tengo que ir Al tablado, ¿eh? Pero yo quiero que me saben Antes de irse Porque... Sí, claro Pero vos dame que no le vas a decir nada, Amador ¿Por qué? Yo no te voy a jurar nada Que me están... Basta, basta Tomáme la virgen ¡Jurámelo! Albita Me llamás Sí, sí, claro Silberio Chao, chao ¿Querés que te diga una cosa? ¿Qué? En un rato va a estar Amador tocando el timbre Porque lo conozco Le va a contar todo Pero claro Ya se da igual Apenas descante la información Lo tengo acá en la puerta Pero no le vamos a abrir A ninguno de los doce No Ángel Ángel ¡Basura! ¡Eso me pasa! ¡Que sos una basura! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo Me vas a entregar a mí Para descubrirte vos ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste eso? ¡Vos! ¡Pastor! ¡Vos lo mataste a Pastor! ¡Eso me pasa! ¿Cómo fuiste? ¿Fuiste vos? Salí, mora Dejá ¡Eso es el traidor! ¡Salí! ¡No! ¡Fuiste vos! ¡Vos fuiste! ¿De dónde sacaste eso, niño? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde vas a meter preso a mí? ¡Eso! ¡Estás enfermo, Ángel! ¡Es un traidor! ¡Eso es lo que me pasa! No soy ningún traidor, niño No soy ningún traidor Fue un accidente para cuidarte ¿Para cuidarme? ¡No me importa mi culo! ¡Cuidarme que es! ¡No me importa! ¡No me importa mi culo! ¡No me importa! ¡No te iba a dejar en banda! ¡En algún momento iba a saltar, niño! ¡No! ¡No te voy a dejar en banda! ¡Por Dios! ¿Estás pensando cómo? Ángel, sos un imbécil Ahora, papá Le prometió a la distancia Tiene que entregar al asesino, Ángel Papá, ¿lo sabes? Sí Sí Lamentablemente sí ¿O qué pensabas? Que esto no iba a saltar nunca ¿Eh? Fue un accidente Ah, sí Yo no lo quise matar Se me cayó ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer, cerebro? No me vas a entregar No ¿Qué otra opción tengo? Decime la vos, que sos amigo ¡Mataste al hijo de Gaitán, carajo! ¿Qué te pensás que tú? ¡Que joda! ¿Cuánto tiempo más pensás Que va a pasar sin que este tipo se entere? ¿Cuánto más? Ya lo sabe toda tu familia ¿Eh? Luz Luz lo sabía Por eso se fue Que la ibas a matar a ella también Esto no tiene que salir de esta casa, ¿me entienden? Gaitán quiere un culpable Le vamos a dar un culpable Que vayan, Cacul Cacul, Cacul Yo pensé que Isas te importaba, Gintano Me importaba Ahora soy libre de nuevo Y tengo muchas mujeres Esperándonos a Amador Heredia Dejame decirte que Alba se equivocó Y que tomó la carretera Es una locura Dos mujeres solas en el medio de la carretera ¿Qué te pasa? Nada Me eligieron ellas Imagínate Imagínate Tomátela, tomátela Tomátela ¿Me llamaste? ¿Quién? Vos, si me llamaste No, ¿qué querés? Auxilio quiero Vanina está cocinando salmón al vino Y ya se tomó Y la botella ¡Vanina! ¡Joder! Que se tome todo el vino Y me estás en la comida No importa ¿No importa? ¿Isa tampoco te importa? Porque yo la extraño Como cocinera Ya sé, ya sé Y si no está José me se fue Y es el momento Para aprovechar Como era Maya Tomate No quiero volver a escuchar Nunca más a esos nombres ¿A quién llamas? La sal Sin sal Sí ¡Vanina! ¡Ya estoy! La estrella ¿Te acordás que Cali? La estrella Uf, cómo me miraba Me miraba Pero yo ¿A quién? ¿Esterís? ¿A mí? ¿Nosotros? ¿Túyos? ¡En realidad! ¡Vanina! ¿Pero qué se fue a Concordia, José Emi? ¿Se fue al casino? No sé, mi niñita No sé La verdad que de esta familia Cada vez Se menos cosas No, ya va a estar la comida Ah, está Está bien ¿Y por qué dos platos? ¿Qué pasa? ¿No vas a cenar? ¿Tampoco está mucho? No, y por favor No me digas nada Vigilame la carne, Maite ¿Querés que comamos acá? Sí, está bien ¿Por qué no la convencés? Ya traté, pero no quiere No me gusta verla así Ya se lo va a pasar No creo ¿Vos estás enamorado de Alba? ¿Qué decís? Eso ¿Por qué Alba le arruinó La fiesta a Amparo? ¿Por qué hace lo que hace? Porque Está dolida Está sola Se siente mal Perdió el marido Qué sé yo Vos te obligaron a casarte con Amparo, ¿no? A mí nadie me obligó a nada Me casé con ella porque la quería Era la mujer para mí ¿Y la seguís queriendo? Sí Sí ¿Por qué preguntás eso? Porque Para mí Amparo y vos son muy importantes Y Bueno, mamá casi no la tuve y Al palo tuve muy poquito Y no me gustaría que ustedes dos se separen No va a pasar eso No Voy a ver si la convenzo Dale ¿Qué pasa ahora? Mañana a nueve de la mañana se va Alba al sur Se va ¿Qué pasa ahora? Mañana a nueve de la mañana se va Alba al sur Se va Excelente Excelente Que tenga buen viaje Un minutito y ya está la comida Está viniendo Está muy rica Pero es una breve demora que Enseguida No es una breve demora que se va Alba al sur Está bien Lo voy a hacer mal ¿Yo puedo? ¿Puedo? No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur Marina No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur No es una breve demora que se va Alba al sur ¿Dónde está Luz? No puede andar por ahí No te podés callar eso Decime dónde está Y vos sí te podías callar Pusiste en peligro nuestras vidas Vos sí te podías callar Eso para vos está bien, Ángel Está bien Me mandé una cagada, carajo Me mandé una cagada, mierda Pero fue así Un accidente Fue un accidente Está bien Soy el peor de todos La peor mierda El peor de la madre Pero fue un accidente, niño Y no puedo hacer nada, ¿entendés? No puedo hacer nada No me arrepiento Porque si no pasaba esto Vos En este momento estabas muerto, pendejo Vos estabas muerto ¿Hola? Mora, soy yo ¿Dónde estás? Estoy con gente amiga Te quería decir eso, nada más Luz, dame ¡Dame! Ya sabemos por qué te fuiste Luz ¿Dónde mierda estás? Volvé Luz, volvé Luz ¿Qué pasó? ¿Por qué cortaste así? Nada de eso, Ángel Que me va a buscar por todos lados ¿Pero qué te hizo? Decime ¿Pero el miedo de qué, Luz? Contame ¿Qué pasa? Ángel mató a ese chico Pero no hizo nada Mató a ese chico Culparon a su hermano y no hizo nada Hizo nada El chico ¿Dactor? Contame ¿Ángel lo mató? Sí Vení, vamos a la pieza A mí Gracias a Dios Que no creo en nada No hay pecado culpa en mi religión Nada No hay pecado culpa en mi religión Estoy tan cansada, Lázaro Ah, terminemos con esto, por favor, Amparo Sí, terminemos Eso me parece una buena idea Terminar ¿Qué? ¿Querés separarte de mí? ¿Eso me estás proponiendo? ¿Que vos no? No Tú sabes que eso no puede ser Hay tantas cosas que no pueden ser y son Hay veces pienso que tendría que hacer como hizo Alba hace 25 años Irme lejos Ah, no digas eso Y empezar una vida nueva No digas eso Nosotros hicimos una vida juntos Fuimos felices Durante 25 años Y podemos volver a hacerlo Eso creo que tampoco puede volver a ser ¿Por qué no? Mirame Soy tu marido Alba se va ¿Le hablaste? No Te lo digo yo Se va de nuestra vida Y todo va a volver a ser como antes Vas a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Abrazame ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás temblando? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Fue Ángel Él lo mató a Pastor ¿Por qué no dijo nada? ¿Estás loco? No, lo hizo por mí ¿Entendés? Para defenderme Igual no importa ¿Cómo que no importa? Mi amor Él es el culpable Y yo también El pastor murió por nosotros Maite Nunca vamos a poder ser felices ¿No? Nunca vamos a poder estar bien nosotros Sí, vas a ver que sí Vas a ver que sí No te preocupes 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 No sé. Pero buscá, Sacho. Buscá. A alguien tenemos que cargarle a ese muerto. ¡Eso estaba limpio! Bastorra no tenía nada. Le busqué mujeres, le busqué deuda pendiente. A un hombre, a un animal, nada. Bueno, buscá. Buscá. Algo siempre se encuentra. Todos tenemos alguna miseria que esconder. Así que buscá. Este era un idiota. Estaba más limpio que una iglesia. Sí. Por algo está muerto, ¿no? Y se metió con Angelito. Y con vos. Así que, si yo tengo que entregar a Ángel, vos caes junto con él. De modo que buscá, Sacho. Buscá y rápido. Ahora andá. Ah. La viuda de Salvatore quiere el amo, Torjón. Sí. A las nueve de la mañana se la tenés que entregar. Ahora andá y ocúpate muy bien de lo que te pedí, Sacho. Atenté, por favor. Decirle a Lázaro que no estoy. No, si es Amador, no. No, yo no tengo. No, mejor no tenemos. No, no tengo. Mamá, ¿por qué no nos ponemos a pensar un poco? ¿Por qué no estamos muy seguras de ir? No nos quedamos un par de días. Estamos seguras. Hay que leer las señales que nos da el destino. ¿Te das cuenta? No, no. Esto es una señal. Porque, escúchame, acá estuvo la prueba y no atendimos. Prueba superada. Ahora aguantamos, aguantamos. Mañana nos vamos temblando y dejamos atrás a esos hombres infelices que llenaron de sufrimiento. Hablando de sufrimiento. ¿Qué? ¿La una la embalaste vos? No, yo no la embalé. Mmm, ¿lo perdimos? No, no, no. No, no, no. La mamá, la una, ¿dónde la metiste ahora? Me parece que hay algunas cascas que están por acá. Pero, ¿cómo vas a perder esa hermana? Ay, acá estás. Acá estás. Mamá, ¿metiste papá con la lata de arvejas? Ya, ya lo recuperamos, ya lo recuperamos. Ya está, ya está. Bueno, 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 bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? La de siempre, pero quiero que me la contestes. ¿Tuviste algo con Lázaro? Nena, yo no voy a hablar con vos de esas cosas. Dejála a uno. Un ratito no le va a pasar nada. Quiero que me contestes. ¿Lo ves? Se pone mal. No le gusta. Yo lo siento. Mirá cómo vibra este hombre. No quiere que yo hable. Me está diciendo... Hola, coronel. Es tu padre. Silencio. Escúchame una cosa. Yo no espero a nadie. Así que atendemos. No. Es otra prueba. No atendamos. Vamos, vamos. Apaguemos las luces y no vamos. No hay nada. No, no, no pasa otra prueba. Mamá, no atendamos. No atendamos. Te lo pido, por favor, porque es uno de ellos. Es otra prueba, pero es distinta esta vez. Hay que abrir y decir... No, no vengas de rodillas ahora a pedirme... No, no. A impl... Yo no digo nada más. Hablás vos, ¿eh? Yo no digo nada. Hola. Ay, por favor. No me la hagas más difícil. No me la hagas más difícil. Me voy. Sí, sí, se va, se va. No vengas a morrar. Ni a implorar. Acá no hay... No vengo a robar. ¡Este animal! ¡Bruto! ¿Qué es eso? Nada más que sé. Te vas a... Andate de acá. Te vas. No te vayas. Es lo mejor. No te vayas. Es lo mejor. No te vayas. Sí, me vas a dar a rogar acá, ¿eh? ¿Cuándo se van? Está implorando ahora. No estoy implorando. ¿Cuándo se van? Mañana nos vamos temprano, así que no hay nada que hablar. Bueno, no lo hable más, Alba. Isa, cocinera. Me pediste que eligiera y elegí. Me pusiste un horario y lo cumplí. Está bien. Llegué diez minutos más tarde. No importa. Mañana a nueve de la mañana del tablado. Quiero saber si elegés por mí... o irte lejos. Se va lejos. Nueve de la mañana. Margen los diez minutos que yo llegué tarde. Ay, muchas gracias, porque si no te vas a ir a buscar a Mora. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Por qué no? No puede ser. Si te vas a chico, Lesslie, ¿qué te importa el resto de mi vida? ¿Qué te importa? Cali, no me vengas a preguntar. Es que lo que me importa es lo que no me importa de tu vida. Si me aquí por las dos de la día, nueve de la mañana. Diez minutos. Nada más. Ándate. Ándate. Casi te, casi te, casi te, casi te, casi te. Mañana vas a ir. Gracias, mamá. Casi te. Gracias a Dios, que no creo en nada. No hay pecado o culpa. No hay pecado o culpa en mi vida. Y, ¿qué sabés de Ángel? Están temprano. Le está buscando a Luz. Después dijo que iba para el desarmadero. Voy yo. ¿Averiguaste algo, Amaya? No, la verdad que todavía no, pero estoy moviendo todos mis contactos, Haitán. No te muevas más, porque yo ya sé quién mató mi hijo. Y vine a buscarte para que te encargues. En eso habíamos quedado, ¿no? Sí, claro, sí. Y, digo, yo, ¿quién fue finalmente, no, Diego? ¿Es un gitano? Qué bien mentís, Amaya. Pero, claro, a un hijo siempre se lo cubre. Porque sabés que fue tu hijo. Haitán. Yo no fui y la policía me declaró que... No hablo de vos. Hablo de tu hijo mayor, Ángel. ¿Cómo? Ahora acusás a Ángel. Primero fue niño, ahora resulta que es Ángel. Dentro de poco vas a decirme que fue mi hija. Ya hagas el idiota, Jano. Lo sé de muy buena fuente. ¿Y cuál de todos tus soplones te dio el dato, Haitán? La mujer de Ángel. Quiero que cumplas tu palabra. Ojo por ojo. Mi hijo por el tuyo. ¿Dónde está? En el desarmadero. Pero te advierto. Todo esto es un error, Haitán. Yo no sé qué te habrá dicho Luz, pero es un error. Vamos a buscarlo. Está bien. Sancho, pásame con Ángel ya. Bien. ¿Lista? ¿Y? ¿Todo bien? Más que bien. ¿No lo vas a revisar? No. ¿Tuviste algún problema para pasarlo? No, no. Todo bien. Todo bien. Mejor así. Acá tenés lo tuyo. ¿Cómo es este negocio? Pocos relojes, mucha plata. Vos cobrá tu guita y andá tranquilo. Y calladito, si querés seguir en este negocio. En dos días y otro viaje. ¿Lo querés hacer? Seguro. Ok. Te llamo. Bárbara. Ángel. ¿Qué te rájate acá? ¿Por qué? ¿Por qué viene tu hijo acá con el tan? ¿Se enteró? ¿Cómo se enteró? ¿Se enteró? ¿No sabes? ¿Se enteró? ¿Qué sé yo? ¿Se enteró? ¿Me entregaste? ¿Qué? ¿Me entregaste? ¿Sí? ¿Te entregaste? Quedate acá que viene, ahí está. Quedate. Es que antes de hacer nada me dejes hablar con Ángel. Jano, está esperando la viuda de Salvatore. Vamos, con la motorjola. Hay que llevársela. Y bueno, andá. Andá. ¿Voy? Sí, sí. Bueno. Esperá. Esperá. Vale. Andá nomás. Va. ¿Puedo salir? Un tiempo. Sí, claro. No, 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 no. Mejor nos quedamos los tres esperando. Juntitos. Pero sigue, están como vos quieras. Quedate, niño. ¡Andá vos! Por favor. Oh, y mirá quién es. Hola, tía. Vengo a decirte que si estás esperando que Lázaro venga a buscarte para convencerte, para que no te vayas... Perdón que estuve en el... Para que no te vayas a Chipolati, olvidate. Se arregló con la marga. No te hagas el misterioso, si es lo que quiero. Y también a vos, prima, vengo a decirte que si estás esperando que Amador venga a buscarte para convencerte, para que no te vayas a Chipolati, olvidate. No me voy a olvidar porque Amador ya estuvo acá. Y en este preciso momento me está esperando en el tablado. Pero no vas a ir porque vas a venir con mamita, ¿eh? No, ya no. Para empezar una nueva vida y la vamos a empezar con alegría, con música. Andá a buscar el mismo componente que está en el cuarto. Allá va, no sabe que te vayas. Activando, activando. No te rías. Basta, no te voy. Escuché, atención. Concentrate un poquito. Te voy a mostrar unas cajas con ropa de verano que voy a dejar, ¿eh? Me las vas a mandar después. Bueno. Y ahí, házeme el favor, tráeme estas cajitas que están acá. Sí. ¿Qué haces? He levantado tan temprano. ¿Por qué no me levanté? ¿Por qué no me acosté y por qué no me acosté a dormir? Pase toda la noche mirando la hora. Si a las nueve, nueve y diez no entras por esa puerta, se fue a Chipolati. Yo me inclino más por Chipolati, ¿viste? Ella es así. Gracias. Cuidado, ¿eh? ¿Pero qué tenés esa caja que está tan pesado? No, llevo las cacerolas, ¿viste? Porque a lo mejor puedo hacer allá manzanas recumiertas en chocolate que puede quedar muy bien. Isa, poné la música, mi vida. Isa. Isa, ¿dónde? ¿Dónde está? Silberio se fue. ¿Qué? ¿Seguro que se fue a buscar a Amador? ¿Para qué lo nombrás? Tenía que venir a nombrarlo. ¿Qué pasa? No te vayas. No, no, no me aflojes, amor. Gracias, Dios. No me voy a dar nada. Me he metado culpa en mi red. Me he metado culpa en mi... Pará, pará, pará. Me voy a doblar un tobillo. Pará. 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 Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Tranquilísimo, no. Ya está, ya está. Yo no estoy segura de ir. Mamá tiene que ir a ver a Amador y vuelvo. Hizo un rato nada más. Pesejé, madrón. Pero ya habíamos acordado que nos íbamos, Issa. ¿Qué me cambiaron? No. ¡Con el colectivo del Amor, chocolate! ¿Y vos sabés manejar a Mocho? ¡A su puesto! ¡Embarquémonos! Subamos al Titanic. Tiene los colores de un amanecer, de la nueva vida. No nos perdamos este tren, Issa. Soltemos el pasado a los Heredia. Vamos a llevarla, a llevarla, a traiga la caja. No, 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 no. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Gracias, eh. ¡Bienvenida! ¿Hacés que te vas nomás, muñeca? Me llamo Alba. Ni muñeca, ni ninguna jerosidad. ¡Mucho placer, mío! Dame un beso de despedida. Ni loca. Yo a usted no lo beso, aunque sea el único hombre en el mundo. ¿Me entendió? Eso es así. Espera un poquito. No, tome. Por haberme traído el caracol, quisiera que me dé un pantallazo de cómo se maneja. Tengo mucho trabajo, me quedaría con gusto, mamita, pero mirá, ahí es la palanca de cambio. Sí, palanca. Tenés la explicación de todos los cambios. Tenés la bocina, la palanca, mandá fruta de chipolete y esto es guardártelo para el peaje. Bueno. ¡Muy buen viaje a todos! Sé que nos íbamos a ir juntos, mi amor. No es imbécil, váyase. ¡Váyase! Tu hijo no va a llegar. De alguna manera le avisaste, ¿no? Pero no, ahí está. Está viniendo. En cualquier momento llega. Ya no me interesa perder el tiempo con él. ¿Sabés qué? ¿Qué? Ya no me interesa verlo más. Vivo. Así que hagamos esto. Te quedás, lo esperás, te encargas de él. Cuando estén en el velorio, me llaman. Así quiero verlo. Si no llamás antes de esta noche, no interesa. No importa, olvídate. Porque yo me voy a encargar de él personalmente. Y si no lo encuentro, sigo con algún otro integrante de tu familia. Y vos tenés el número uno. ¿Papá? Niño. ¿Quién es? Josemi. Buen día. Buen día. ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Vine directo para verte. ¿Te desperté? No. ¿Y cómo te fue, mi amor? Bien. Muy bien. Me pagaron. ¿Sí? ¿Y además con la plata encima? Es mucha plata. ¿Por qué la tenés encima? Porque quiero que la tengas vos. No, es tuya. Es nuestra. Es la plata para empezar algo juntos. Yo soy un desastre. Guardá la vos. Está bien, pero es tuya. Cerrame los ojos. ¿Qué me...? A ver. Mira. Es hermoso. ¿Te gusta? Sí. Pruébatelo. Quería grabarle algo atrás, pero no tuve tiempo. Ya lo vamos a hacer. Me queda grande. Yo te lo arreglo. ¿Tenés una pinza? Sí. ¿Esos son los relojes que compras allá? Sí. Le compré uno a Griego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tarde que es? Son casi las nueve. ¿Por qué no me despertaste? No, si ya iba. Hay tostadas recién hechas. ¿Vas a querer? Sí. ¿Y esa valija? Es para vos. La preparé con ropa tuya. A las nueve se va, Alba, ¿no? Tenés tiempo de desayunar y todo. ¿Qué locura es esta? No, no es una locura. Es una oportunidad. Andate con Alba si se va. Va a ser lo mejor para todos. No te quedes conmigo por lástima, Lázaro. Andate con ella. Bien lejos. Y sé feliz de una buena vez. ¿Dónde ponemos a papá? ¡Basta! ¿Dónde ponemos a papá? Ay, Humberto, cuidado, mi amor. Mi amor, Humberto, nos vamos de viaje, querido. Nos vamos a Chipolete. Acá vas a ir tranquilo. Ahí lo vas a poner. Ya, callate, que no lo pongas nervioso, pobrecito. Bueno, ya está, ya está. ¿Estás lista vos? ¿Eh? Sí. Bueno, bueno, nos vamos entonces. No vinieron, ¿eh? No vinieron. Nosotras los esperamos. Pero ellos no vinieron. Así que, bueno. ¿Eh? ¿Es mejor? ¿Qué te parece? Sí, sí, es mejor. Es mejor. Mamá, es mejor que no. Bueno, bueno. Entonces, nos vamos. Ah, traje unos sanguchitos para el camino, pero vamos a comerlos ahora. Fíjate en el bolso, Chiquitito, por favor. ¿Qué es? ¿Qué va? ¿Vos cerrá el pico? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Cerrá el pico y arrancá, dale. No, 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 yo no voy a arrancar. Yo equilibro la casa robante, pero si es inquilino. ¡Arrancá! No te corto yo. ¡Cosirena! ¡Amador! ¡Ay, lo que faltaba! ¡Arrancá, te digo! ¡Ey! Soy Armador Heredia. ¡Abrí la puerta! ¡No te vayas! ¡Dale, Cosirena! ¡Déjeme escuchar! ¡No se te ocurra! ¡Ey! ¡Es la segunda vez que tienen que buscar! ¡Arrancá! ¡Arrancá, dale! ¡Cosirena! ¡Arrancá, te digo! ¡Isa! ¡Isa, no te vayas! ¡Arrancá! ¡Arrancá! ¡No te voy a dejar pasar! Primero te hablo con tu hija. ¡Isa! ¡Correte, Amador! ¡Isa! Voy a bajar. ¡Cá no se baja nadie, carajo! Poné primera y aceléra. ¡Dale, arrancá! ¡Como si fuera tan fácil! ¡Vale la primera! ¡Se la embriaga que yo pongo primera y acelera, mierda! ¡Isa! ¡Isa, quédate conmigo! ¡Yo te elegí a vos! ¡Ey! Sabes muy bien que no me gusta hablar. Me gustan los hechos. ¡Acá estoy! ¿Acá estoy? Estoy acá. ¡Arrancá! ¡Correte, Amador! ¡Ahí va! ¡Arrancá! ¡Amador! ¿Qué hiciste, mamá? ¡Lo mataste! ¡No! Me gusta la mala vida Aunque me acerque a la tumba Las penas y las heridas Me hacen reír Y doy gracias por vivir Y mantenerme en pie Un minuto más Riendome de la humanidad Y ahora Arranca la batería Con este ritmo Trapero Cantemos la melodía Hasta morir Ahora cena mi copa Vamos a terminar Rodando como al ser Por las veredas De la ciudad Y la luz del sol Sigue quemándome Por las veredas